Amigos de Despertar Nacional en el marco del DATE 2023, tenemos el honor de conversar con Greg Segas. Él es el cónsul general de la Embajada de Estados Unidos en la República Dominicana. Por favor saludarle, señor cónsul. ¿Cómo se siente hoy? Bueno, me siento muy bien estar aquí en Punta Cana con todos nuestros socios en la industria turística. Como ustedes saben, vienen más de 3 millones de ciudadanos estadounidenses a la República Dominicana cada año y nosotros trabajamos con el sector privado, con el sector público, para que ellos tengan una estadía aquí seguro y para que quieran regresar a la República Dominicana cada año. Hace unos meses los escuchamos hablar sobre que la vuelta no es México, sino exhortando a los dominicanos para que eviten los viajes ilegales. Al día de hoy, considera positivo que se hagan esfuerzos, sector público y privado, para que los dominicanos, en lugar de emigrar, se queden explorando el país. Así como vienen muchos turistas, o sea, que la vuelta se convierte en República Dominicana. Bueno, es nuestra esperanza también. Claro que seguimos procesando un número récord de casos de visas de residencia. Este año vamos a ver más solicitudes para visas de residencia que nunca, pero también estoy muy feliz de ver el desarrollo y el crecimiento del sector turístico aquí, que va a dar muchas oportunidades para todos los dominicanos, porque no solo aquí en Punta Cana, pero en polos de turismo nuevo, como Perenales, como Aravacoa, van a haber más oportunidades para todos. Finalmente, con el tema de las alertas, esta semana fue retirada la que fue emitida en noviembre y se emitió el tema de la seguridad. ¿Considera que la República Dominicana avanza en los esfuerzos para que esto pueda ser levantado? Bueno, nuestra información para nuestros ciudadanos es una de nuestras responsabilidades más importantes en la Embajada y estamos continuamente evaluando y actualizando la información que damos para nuestros ciudadanos. Realmente, sí, nunca avisamos a nuestros ciudadanos evitar la República Dominicana. Siempre fue actualizar lo que es la situación en el país y eso es lo que actualizamos esta semana pasada. Muchísimas gracias, señor Consul. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias, Moisés.